Soy Mario Nutzen de la Expedición Tangaroa para relatarles un poco sobre la Expedición Tangaroa y su capítulo sobre su partida. La balsa estuvo construida en Chiquito Callao y botada al mar en las costas del Callao en los puertos cercanos del Callao, entre el Callao y la punta. Esta nave estuvo remojándose cuatro meses hasta que por fin recibe el permiso de salida. Acá podemos ver cuando la nave estaba en la costa, su costillar cuando se ensambló y finalmente esta nave parte al Tamar. Entre los tripulantes que iba a viajar era una señorita Tazara, Elvira Tazara, quien no llegaría a partir ya que la dotación de tripulantes el señor Peña y Johans fueron reemplazados por el piloto experimentado Toledo y un piloto amigo del señor Toledo, Matous. Acá podemos ver la Guara que está encostado de la nave. Esa es la única nave de las cinco que llegaron a la Polinesia que sí usó guaras como timón de guía. Acá está en la dotación de alimentos y acá podemos ver la balsa en la rada. Como pueden ver, y la maqueta que tenemos acá, estas dos se ha tratado de hacer similar a lo que era la nave. Bueno, finalmente reciben el permiso de salida para ser llevados por el bar, dueñas, por el que sería después vicepresidente de la República, Jean Pietri, en la época de Alan García. Y ya vemos a un Carlos Caraveo Arca feliz, listo para partir, que fuera gran amigo de William Willis, la segunda nave que en la Seven Sisters lograba llegar a Samoa, americana. Acá tenemos el pasaporte de la nave. Nuestro querido amigo Carlos Caraveo Arca contando un poco de su historia. La carta en que dan la orden de cambio de la dotación. Y finalmente, desde el Callao, donde sería, donde partiría la nave rumbo hacia su destino, que eran 78 grados 20 minutos oeste y 12 grados 0 minutos sur. Acá podemos leer el ver el BAP Nueñas arrastrando a la balsa Tangaroa que parte un 26 de julio hace 50 años. y que finalmente se dirigiría a alta mar y el punto alto de su partida. Y este es el informe de su bitácora de navegación cuando ellos parten. La balsa Tangaroa. Mario Knudsen de la Expedición Tangaroa para ustedes. Hasta una próxima oportunidad.